Oye, yo no sabía que tú sabías tanto de historia de Atlanta Yo, sí, yo soy un experto en historia de Atlanta Oye, ¿y qué tú piensas del Renacimiento? Eso es imposible, serie Que se muere, se muere, se odió Pero aparte, ¿qué tiene que ver eso con un Renacimiento? Tú siempre diluyendo Renacimiento, mierda